Invocadores, los invito a conocer G2A o G2A para los amigos La página, el marketplace más grande del mundo del gaming Donde encontrarás todo lo que necesitas para poder disfrutar de tus mejores sesiones de gaming Desde videojuegos hasta el mejor software Todo con los precios más increíbles del mercado Link en la descripción de este video ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Match of the Day En medio de la mudanza Como pueden ver, está todo desarmado porque nos estábamos cambiando de casa Esperemos que sea el último cambio previo a la vivienda definitiva Me pedí con una caja que había debajo de mi escritorio Muy bien, amigos míos, espero que estén muy bien Porque estamos viviendo los play-offs de la LCK el día de ayer Por si no lo vieron, el equipo de G2A dio cuenta de tan buen que En un gran partido donde la chauvinita jugó Garen Meade Una locura, ya no sé Me se entiende un carajo Y hoy, amigos míos, evidentemente el equipo más importante del planeta del orbe De la historia lolera Sale Tewan a la cancha contra Hanwell Life Que uso de sexo En busca también de seguir avanzando en estos play-offs De la LCK Cuidado con Honor La salta de lesiones sobre el muchacho Se lo lleva nomás el maní El siempre maní Que siempre que juega contra Tiguan en el weón Mejora un 600.000% Hay que decirlo Arriba el mano a mano Zeus escapa, Doran Tan fuerte los Blamimir Tan fuerte los Blamimir No se puede negar que Blamimir mejoró un montón Mejoró un montón Está dentro de unos top laners duro Duro, mucho damaje No, no, no Traen cositas los Blamimir, amigos míos El gato Siempre el gato Chat, siempre el gato Me pongo a castear y el gato No puede ser El antiprofesionalismo de esta transmisión es impresentable Tuvimos asesinatos por ahí Alguien se llevó al dragón Acabo de volver Es la vida del hombre casado Gente, el hombre casado El padre de familia Los muchachos son terribles Y las finanzas No me pregunten cómo andan las finanzas Son terribles Pero bueno Feliz de acompañar Además terminó la LLA Max Félix aún Ya haremos un video sobre eso Estoy preparando un video Top 7 cagadas Que mataron la LLA Me faltan cagadas Me faltan cagadas Tengo como 4 buenas Así que si ustedes quieren recomendarme cagadas En los comentarios de la LLA Yo feliz los leo Y le doy créditos en el video Ahí estuvo Faker con Lala Blanc Para llevarse el asesinato Volvió Faker con este mítico personaje El clon que tanquea Qué bien que lo hace el maní Pero qué bien que lo hace el maní Impresionante Lo de Pinot Para ponerle Frino Al disembate Esta partida Cuidado con Delight Hangual Life Amigos míos No baja los brazos Da buena batalla Es un interesante rival Para el equipo de Madafucking Dynasty Estamos en cuanto En 20 minutos Ahí estuvo la Pinot Enganchando a quien Es Faker El que está complicadísimo Se puede escapar No decide volver Faker En busca de un asesinato Le termina costando la vida Demasiado agresivo El God Pero por lo menos Termina siguiendo Uno por uno Se llevaron a Pinot Ahí está Viper Con el Six Otra vez el mano a mano Seca Este tiene cositas Muy interesantes Lo van a intentar Daiviar a Onel A ver cómo lo juega Amigos míos El campeón del mundo Cómo sale de ahí Nada que hacer Bueno que Seca También es campeón del mundo Seca es campeón del mundo Con DRX Con DRX En la final de Piosic En la final que Piosic Decidió jugar Sin Smite Un titán Piosic Ahí está Zeus Veinte minutos Casi Veintiuno Seguimos entonces Nomás con el intercambio Por acá viene Doran Avanza En modo En modo Pikachu A ver cómo sale esto Se Continúan lanzando Las bombas Veintidós minutos De juego Para atrás El Gumatusi Sigue el duelo Sigue Todo lo Interesante De este duelo Del dragón A ver quién se lo queda Mil de vidas Se lo aseguró Nomás El equipo de Hangua Live Es bueno El combo Por parte de Hangua Y les hicieron Una Kermes Pinut Con asesinato Triple Cases el cuadra Mamita querida Faker Quedó solo Me entró un susto Me entró un frío Me entró un frío Bárbaro Muchachos Bárbaro El frío Que me entró 900 Y asegurado También el varón No la pasa bien Chihuana No la pasa bien Chihuana Complicado El equipo de todos Complicado No la fucking Chihuana A ver cómo Sale esto Otra vez el asalto Y lesiones Gumatuzi El bombazo Que cae Va y viene Otro asesinato Más Ahí está la tormenta Cercinante Que picaba Molistaba Y rascaba Amigos míos Otra vez la bomba Limpia la oleada Pero de todas formas T1 se va a quedar Con el objetivo Doran Soltó el pozo El pozo de sangre Lo buscan Huanchotear Y lo van a conseguir No pudo ponerse En modo charco Amigos míos T1 A ver A ver A ver Despertó De más Fucking Dynasty A puro Vag De Ray Estudoseus Intenta Sobrevivir No va a poder Llevarse a ninguno Es versión Adé Es versión Adé ¿Qué nene? Es versión Adé Por eso la ulti Pega menos que un moco Viene Chihuan Intentando de negar Este parón El bombazo es bueno De Trip Aparece Seca Otra vez Casi combo Es el combo El que complica Entre la ulti Viper La ulti Pinut La ulti Seca Y lo que puede hacer Doran con Delight Es un combo bárbaro El que tiene el equipo De Hangwall Eye Faker está complicadísimo Se lleva un canon A ver si puede bailotear Algún Great Escape De Faker Algo a la antigua Algún heroico Espera Doran Por el costado Y se lo termina Dejando Del IA3 Transportación Aparece Seus Recordemos Que el Kenen Es a D Ahí viene Oner A ver con el robo A ver si Aparece El Olímpico Se mete Intenta Está buscando el robo De manera desesperada Ay Lo aseguró Nomás Selemaní Y hasta me parece Que es casi Extravine Alcanzó a revivir Quería Pero la partida Ya está Done Y es una acogida Más o menos Interesante La que acaban De meter a la dinastía Se podía prever Se podía prever Chihuahua No viene tan fino Pero Chihuahua Es un equipo Con mística Además yo insisto Lo he dicho Desde el inicio Desde semana 5 De la LCK Cuando ya caché Que Chihuahua no venía bien El objetivo principal Es ir a Worlds Todo lo que pase después Es ganancia Es ganancia Es ganancia Para mí el objetivo principal Es estar en la cita mundialística Ahí está bien el bombazo Otra vez Gumatusi Al suelo A piso Gumatusi Es una botlane fuerte La que se fue Pajeada El Braumage Matanafaker De nueva vuelta 18 a 4 Cogido Cogido A ver A ver Con todas las de la ley O sea Cogidota No hay otra forma De venderlo No podemos maquillarlos Cogidota A ver ¿Qué hace Chihuahua? Nasus Para Faker A ver Cómo sale El Nasus Medio Amigos míos El bendito Nasus Ahí viene Faker A ver cómo aparece El Nasus El Nasus Escapa Pinot ¿Cómo se va a escapar así Pinot? Con el orto De Pinot No se puede creer También No 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 Lo de Pinot Es que es Increíble el orto Que tiene Pinot Finalmente lo asegura Faker Para decretar La primera sangre Pero el maní Gente Cada vez que juega Contra la dinastía Es un orto Es un Es un Es un ano O sea Siempre Con tanta suerte Avanza El equipo de Chihuahua Mayúsico La Serafina Bueno El combo Para llevarse la kill Esta composición Es muy interesante Xene Serafonsia Y triple Brucier Hay que pedirlo Lo mataron Se lleva Pinot Se lo lleva Por lo menos El uno por uno El uno por uno Arranca mejor esta partida Para el equipo de Chihuahua Faker recibe el castigo Se suelta a la definitiva Y se termina muriendo Nomás Y el Nasus Siento un Minions Ojito con el escalado De Nasus Todos lo sabemos Es inmortal Es infinito No tiene No tiene Parangón en el tiempo Ahí está De nueva cuenta Pinot Ahí está Faker Asoman todos Suman también Los muchachos Están llegando Más y más gente Aquí The Slides Enganchando El combo Es completo La bomba De nueva cuenta De Viper Seca Con Esa Pinche Dragoncito Se me fue el nombre Pero bueno Smolder Todos me dicen Que es El Smolder ¿Cierto? El Smolder Yo le digo La Smolder Lo que pasa Es que Smolder Me suena Como el nombre De ¿Quién vio los archivos Secretos X? O es muy Viejo lo que estoy diciendo En los archivos La gente Smolder ¿No? O la gente Smolder Ah no me acuerdo Igual estoy vegano Uh lo mataron A Faker De nuevo Pero por Dios No la pasa bien El Nasus El que la pasa Muy bien Es el Olaf Ahí está ¿Dónde está la corriente marina? El hachazo El hachazo Seus Muchachos Damas y caballeros 4-4 El marcador A ver Como aparece El puñetazo Totalmente enganchado Lo buscan a Delight Se muere Bajo la torreta Se muere Queria también Terminan cayendo Los muchachos Terminan cayendo Absolutamente Todos Nuestros Amigos De Hangua Life Que por lo menos En este mapa Están un poco Más duditativos Buscan a Zeus A ver Suelta la bomba Y terminan llevándose El asesinato Ahí está Caen Más o menos De Delight Ahí está Faker Uh papá Lo de Faker Uy No tiene el destello La puta madre Comienza a doler El Nasus Comienza a doler El Nasus Lo quiero ver Este Nasus Faker Nasus Primera vez En la historia Puede ser En el mundo del LOL No recuerdo haberlo visto A Luchas por el Dragón Sería opción De quedar muy cerca Del alma Salto Y lesiones Larguísimo Aparece el mom Lo buscan a seca Ya lo mata LOL Laffers Un uno por uno ¿Dónde está mi compadre Faker? Ahí está entre medio De todos No sabe quién darle Faker Igual No pega tanto Como uno esperase De todas formas Me parece que Chingo En el que se impone Aunque se resetea La teamfighter De transportación Van a volver los muchachos ¿Dónde está Faker? Faker vació Por eso el Dragón Termina haciendo Para la gente Hangualife Aparecía la teletransportación Faker también Haciendo lo propio Para poder llegar Y estar por ahí cerca ¿No? Ahí cerca De todos los que rompen Los 180 minions Para Faker Quiero ver Las cargas del Nasus No las muestran No las muestran Hay que buscarlas abajo Entonces Ahí las veremos En algún momento Las colocarán Y las veremos A ver Asalto y lesiones Otra vez el combo Con el Xen A ver cómo sale Viper salió con vida Nadie lo persigue El resto de Chihuan Muy lejos Muy atrás No salió bien En esas jugadas Se mitigó mucho el daño Los van a matar Y hace un doble asesinato Para la Smulder O el Smulder Y corre nomás Chihuan Está sintiendo El mid-game Chihuan Está sintiendo Este mid-game Un poco débil Faker contra el mundo Faker le pega Duraceca Pero no lo suficiente Como para poder Llevarse la kill Aparece el bombazo Guma Luis Recibe el castigo Faker Se está curando Por otro lado Este debería ser dragón Para la escuadra De Hangual Sin mayores complicaciones ¿Quiere pelear El equipo de Chihuan? No está fino Chihuan No está fino Este Nasus No está funcionando Correr nomás El Nasus Lo vuelven a enganchar Con la espada Con la espada del Zenit Amigo mío Lo asegura Lo asegura Lo asegura Faker Como les dije Por ir a la sideline Guma Luis Dúdele también El elemento que Chihuan No tiene miedo No mucho que hacer ahí Bailotea Doran Y le matan a otro Y es asesinato Terrible Y es la masterclass De Seca Gente Es la masterclass De Seca No hay mucho más Que decir No hay mucho más Por donde agarrarlo Es el equipo De Hangual Life Controlando todo Ahí está Guma Luis Guma Luis Guma Luis Y lo van a matar También a Tlites Se lo llevó puesto nomás Vamos y caballeros Chihuan Chihuan Se va a comer Otra derrota Guma Luis Tampoco puede hacer mucho Con la serafín No le puedo pedir Peras al Olmo 14-27 2x0 Para Hangual Life Esta partida me gustaba más Para Chihuan Ahora Vamos a ver Que pasa en la siguiente Chihuan eligió El Blue Side Ahora ellos tienen A la Smulder Ahora ellos tienen A Six Y Vamos a ver Vamos a ver Que tan adiestrado Lo tienen Hace rato No vemos a Guma Luis Con un Six Pero bueno Chihuan les roba la compo Y a ver como sale Amigos míos A ver como sale Estamos en minuto 6 Nivel 4 Los jungleros Hay intercambios Bueno Lo deseo Para evitar el puñetazo Aparece el MAM Muy lejos Otra vez el sello del destino Zeus En coma En crítica A punto de caer Casi casi Se nos muere Pero está vaqueando Delight Quedó vendido Aparece Doran Se lleva Se lleva La primera Otra Para Faker Salda por uno Por lo menos Algo favorable Fue el intercambio Para el equipo De G1 Pero no sale Las cosas limpias No ha sido Un mapa limpio Para G1 Porque conseguir Conseguir cosas Es conseguir cosas Pero conseguir cosas De manera limpia Sin que el equipo enemigo Obtenga absolutamente nada Me parece que ahí está La clave Otra vez Sin problema Zeus El olímpico Al rappel A ver si se escapa No Lo engancharon Nomás muy fácil Pinut En otra serie divina Dragón Hextech Para él El primero De la serie El primero Del partido El primero De la noche Acá El serio Del destino Cuidado Faker pegando Desde lejos Se mete Con todo El dragón Choto A ver Que hace Hace un carajo Se impone El equipo Dejan Faker A correr Se da la vuelta Faker Entiende que puede matar A Pinut Que él debería Intentar ayudarlo No se puede llevar Faker Faker también Se va a morir Es un desastre Es un puto Desastre Esta serie Amigos míos Amigos míos Es un desastre Un 3 a 0 Hay que ir a los anales De la historia Para ver Si es que se confirma El 3 a 0 Queda toda la sensación Cuando fue la última vez Que Chihuahua Se comió un 3 a 0 En play Porque contra Gen.G Ha perdido Si Ha perdido Pero creo que siempre Le ha rascado Alguna kill Habrá que ir a los libros De historia Habrá que ir a los libros Apocalípticos Para poder encontrar Semejante barbaridad Ahora el mapa Es claramente dominador Del equipo De Hangualife Chihuahua Chihuahua ya viniendo Desde atrás Más timoratos El equipo De la dinastía Entregando torretas Objetivos No tocando Prácticamente ellos Así que Las cosas se ven complejas Ahí está La primera torre Recién para el equipo Chihuahua Ahí está Faker Lo engancha De like Por la backlane Se vendió Está solo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que asegurarlo Pero qué está pasando Llega a los refuerzos No lo mueven Ahí está en coma Se lo llevó Finalmente Se usó el olímpico Va a retroceder Seca Y se lo enganchan A Viper Justamente era lo que veía Y estaba la oportunidad Del claro Aparece el mom Muy lejos El mom No me parece Que fue demasiado efectivo De todas formas Sigue pegando Vamos Faker A buscar el milagro Cuidado que Pobby calienta Dios mío ¿Qué está pasando Muchachos? Así sin este Triple Para Doran Y de nuevo cuenta Es el equipo De Hangualife El que se impone Mucho mejor En esta serie Viper Completamente explotado Instantaneado No mucho que hacer Amigos míos Otra vez Se aparece el mom No es demasiado efectivo La ulti En estos niveles De partida Pero aquí la encuentra Buena el equipo De Chivun A ver si Faker Consigue un par de asesinatos No te lo puedo creer Lo que acaba de hacer Seca con Pinus Lo que acaba de hacer Seca con Pinus Un combo Para dar vuelta Hasta el orto Terrible Lo que nos acabo De hacer El equipo De Hangualife Se lo van a llevar A Keri Exterminio Favorable Para el equipo De Hangualife El Gengif Foruna Para los amigos Se impone 6 a 15 Me parece Que esta historia Ya está escrita Este tango Yo ya lo escuché Me parece Amigos Que el panorama Para Chivun Es de ribetes Imposible Se ve muy complejo Demasiado complejo Extremadamente difícil Absolutamente complicado Infinitamente perpendicular Se ve cuesta arriba Eso era lo que quería decir 6 a 15 24 minutos Con 25 segundos Dios no lo puedo creer Aparece Bay Pero ahora están flexiando Los hijos de puta Se lo llevan Nomás Según Matusi A ver A ver Queria Cómo sobrevive No puede hacer mucho Dónde está la Lux Queria Ay seca Se regaló Se regala un carajo 6 a 16 Avanza El equipo De Hangualife Avanza con otra Lluvia de Katia Otra vez La cazadora del vacío 6 a 16 Otro puñetazo Y van nomás los muchachos Y van nomás los muchachos Asalto y lesiones Otra Lluvia de Katia Está pegando Está pegando durísimo Ay Viper Otra vez la descarga Otra vez todo Y sigue Faker Amigos míos Se viste de dorado Avanza por acá El cuadrilátero Hextex Faker Le sigue el destino Lo buscan a Queria Y lo van a matar Sin mayores complicaciones Zeus Amigos míos Lo persigue a Peno Lo engancha Lo tira para atrás Lo van a ceciar Y lo van a matar Me parece al Olímpico Justamente 7 a 21 No se están farmeando Las cosas como son Es un farmeo No lo pueden creer Las fanáticas de Chihuahua O sea Se podía prever Una derrota Contra el equipo De Hangualife Pero un 3 a 0 Tan categórico Tan fulminante Me parece que es lo que Siembra la duda Y el terror Chihuahua irá Si es que no me falla La memoria Contra Dan Wonkia Historial positivo Para The Dynasty Pero jugando así Se ve complicado A menos De que Chihuahua Quiera ir por el loser Brack No quiere ir por el loser Pero bueno Tendremos a Hangualife En semifinales Va a ser interesante A ver Puede ser la última Para Chihuahua A ver si por acá Comienza el comeback Comienza el reverse sweep Comienza el milagro Comienza algo No comienza un carajo Los van a limpiar Amigo mío Zeus Quería solo Contra el mundo Triple Para Viper 7 a 26 Y es una cogida No hay forma De defenderlo Es una cogida Lo que acabamos De presenciar Se lo van a limpiar Muy fácil Ahí está nomás El nexo Acuera es una mierda Y Chihuahua Cae de manera Categórica Inapelable Entre el equipo De Hangualife Tendremos que Tendremos que ver El análisis Después Qué pasó Qué fue lo que sucedió Pero amigos míos Chihuahua Se lo cogieron Dejen su like Los quiero mucho Un besito Chau chau